En las instalaciones del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Baidupar se realizó el lanzamiento de la 13ª Congreso de Seguridad Industrial y su 13ª Feria de la Seguridad Industrial. Bueno, sensibilizar a la población y dentro de este escenario entran los empresarios, sindicatos y trabajadores sobre el cumplimiento de los estándares mínimos de seguridad social y salud en el trabajo. Para esto pues también vamos a contar con la presencia de la Directora Nacional del Fondo de Seguridad Social como es la doctora Egnapaola Nahar. Bueno, digamos que lo que hemos identificado como Ministerio de Trabajo, quienes somos quienes recibimos las quejas de los trabajadores en el departamento, hoy tenemos como primer riesgo el no pago de los aportes a la seguridad social o la morosidad de esto a los trabajadores, no pago de las prestaciones sociales. Es lo que hoy es despidos injustos sin que se pague la indemnización que corresponde y esos son temas que vamos a tratar y tratar de sensibilizar en el ejercicio de este Congreso. Bueno, el tema de accidentalidad es un tema que viene presentándose, aunque también tenemos que hablar que en unos sectores ha venido disminuyendo, pero todavía encontramos accidentalidad porque el empleador hoy no está cumpliendo los estándares mínimos de seguridad. El día 10 y 11 de octubre en el Auditorio Paisaje de Sol, que es el nuevo auditorio del Colegio Ispecán. La asistencia es completamente libre, los esperamos a partir del 10 de octubre a las 8 y media de la mañana, ahí a la entrada realizarán las inscripciones y allá los esperamos. La finalidad es capacitar en temas de seguridad industrial a la población trabajadora y empleadora de nuestro departamento del Cesar.